hoy vamos a hacer esta maravilla de arroz con pollo caldoso delicioso super fácil y bueno os va a encantar si queréis saber cómo lo hago quedaros a ver mi vídeo y no os olvidéis de suscribiros y darme un like los ingredientes que vamos a utilizar va a ser el pollo troceado que yo para tres personas he cogido un contramuslo y dos muslitos pero podéis coger la parte que os guste más podéis ponerle medio puerro pero yo en mi caso voy a poner el ajito tierno media cebolla un par de dientes de ajo una zanahoria cortada a rodajitas unos 50 gramos 60 gramos de pimiento rojo cortado a tiras tomate triturado que como a mí no me queda voy a coger cinco tomatitos pequeños que tengo aquí y los voy a triturar directamente yo pimentón dulce un vasito de vino blanco y el arroz en una olla honda voy a poner un chorrito de aceite de oliva cuando esté caliente vamos a echar el pollo echamos un poquito de sal y voy a tapar mientras se me dora el pollo voy a ir troceando el ajo tierno el otro ajo lo tengo aquí ya picadito y la cebolla cuando lo tengamos dorado por todas por ambas partes vamos a echar lo primero el el ajo los ajos el ajo tierno y el ajo normal ahora le voy a echar la cebolla y la voy a dejar aquí unos tres cuatro minutillos ahora le echamos el pimiento rojo a tiras a fuego medio bajo y tapamos y finalmente tras unos minutillos metemos la zanahoria a fuego medio bajo y tapamos y finalmente tras unos minutillos metemos la zanahoria a los otros cinco minutos voy a echar el tomate que ya ha triturado le he quitado la piel para que no queden los pellejillos y después haremos que dejar que se sofría y que se reduzca porque como son naturales estos contienen más más agua le voy a echar un poquito de sal que no le he echado al sofrito a la verdura perdón lo voy a dejar medio abierto medio cerrado el tomate ya se haya reducido vamos a echar una cucharadita media media cucharadita le he llenado mucho de pimentón dulce vamos a mover rápido es importante que no se queme después de unos 30 segundos echamos el vasito de vino blanco y vamos a dejar que se evapore el alcohol le voy a echar también un poquitito de hierbas provenzales le puedes echar una ramita de romero una ramita de laurel o sea una hojita de laurel esto ya al gusto de cada uno cuando ya haya evaporado el alcohol del vino vamos a echarle el caldo de pollo yo le voy a echar agua y una pastillita porque no tengo caldo de pollo ahora mismo pero sirve igual subimos el fuego para que hierva también le podemos echar un poquito de azafrán si nos gusta con un color amarillo o un poquito de colorante pero es opcional cuando rompa a hervir fuerte echamos el arroz un vasito de café lleno hasta arriba por persona vamos a dejarlo hervir en total 13 minutos y cuando esté se sirve enseguida porque esto se tiene que servir al momento si no el arroz se pasa podemos probarlo de sal si vemos que le falta un poquito de sal pues le podemos acabar de echar la pastilla entera o echarle un poquito más de sal y lo voy a dejar así casi cerrado del todo le quedan 5 minutitos para terminar los 13 minutos yo le he echado que no os le he dicho creo un litro de agua pero ahora le acabo de echar un vasito más no llegaba a un vaso entero bueno como unos 150 mililitros más porque a mí me gusta bastante caldoso y bueno es una cosa que tenéis que también revisar pues ya han pasado los minutos así que lo voy a apagar ya tiene que quedar así más o menos y sobre todo que quede al dente que no quede muy pasado aquí tenéis este maravilloso arroz con pollo caldoso cremosito riquísimo de sabor textura melosa vamos o sea una maravilla sé que si lo probáis de hacer os va a encantar si os ha gustado dadme un like y os podéis suscribir a mi canal para más recetas como esta muchas gracias por verme y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!